... Decía que a un mamá lo traen a la comisaría y le dice, viste, el que lo trae tomale los datos a este y pasalo para adentro hasta que se le pase la mona y deje de molestar a que estaba molestando ahí en un bar Mamáu de Pueblo y el escribiente que está con lo suyo dice, quédate por ahí Seguíate, tomo los datos, quédate por ahí Y el mamáu es cargoso y preguntón de ojo extraviado Che, ese que está ahí, ¿quién es? José Y esa, esa es María ¿Y quién es María? La esposa de José ¿Y este otro? Este es Jesús ¿Y quién es? Ese es el hijo de María y José Linda familia, los tres en cana Hacemos en capítulo la cosa No estaba para ni agua así, pero lo vamos a hacer así, está bien Viste que Él lo deja ahí cuando se ponen de novio Han cambiado los tiempos En la época que nosotros éramos muchachos, el noviazgo era otra cosa Pero desde que el mundo es mundo, el varón siempre ha pedido una prueba de amor Y le pega la encarada porque si me querés vos Y si no me das la prueba de amor porque no me querés Y la mujer afloja y a veces pierde Porque el otro que la forza para esto, porque para eso es varón y es machista Después por ahí la deja porque fue facilonga Y por ahí pasa la preocupación nuestra cuando somos grandes Que nuestros hijos no sean facilongos Que no se rifen Pero había una en mi pueblo a la que la venía tratando fiero el tipo La traía contra las cuerdas y la prueba de amor Y si me querés vos sabés cómo es la cosa Y si no es porque no me querés Y ya como ya la cosa venía tan dura Ella un día le dijo ¿Sabés lo que pasa? Yo te daría la prueba de amor Pero yo no estoy seguro que vos me quieras ¿Cómo no te voy a querer? Mira si no te voy a querer ¿Estás seguro? Sí ¿Y vos serías capaz de darme una prueba de amor a mí? Y por supuesto Bueno, aguantate Lo que no se imaginan los jóvenes O por ahí le habrán contado los abuelos Si tienen, los papás Que cuando nosotros éramos mozos Había que... El noviazgo no era así nomás Había que hacer una serie de preámbulos Había que apalabrarla Verse a escondidas Porque no se podía llegar a la casa Los bailes eran No como ahora que hay confiterías bailables Que es todos los sábados Allá los bailes eran para acontecimientos Fiestas patria Romería española Para el 12 de octubre Y carnavale Si no la enganchaban en este baile La tenías que aguantar hasta la otra cosecha Porque... Nosotros sí Para bailar No le voy a decir que éramos más santos que ustedes Porque era de agarre el baile Pero era para conversar La música era menos Menos ruidosa Y se hablaba Esa era la manera de conocerse Se pedía Me prometés la pieza que viene Y si a ella le habían encantado la cosa Le metían para adelante Entonces ya era el comentario del pueblo Doña Felisa Su hija, la Juana ¿Anda noviando con...? No, es una simpatía de ella La festeja La festeja Pero a casa no han ido todavía Porque había que ir a pedir la mano O sea, primero era Congeniar, estudiarse A ver si había como... Y después si había que ir a pedir la mano Si es posible con los padres de él Para que se sepa que las intenciones eran sacras Y se organizaba un día Jueves Con cenas Y él hablaba de sus intenciones Y los padres avalaban las intenciones del hijo Y entonces los padres de ella le decían Bueno, a partir de mañana Es bienvenido a casa Puede visitarla los martes, los jueves y los sábados Y puede cenar con nosotros Y hay muchos, le voy a decir la verdad Que engordaron con eso Porque muchos iban a comer nomás Porque en todas las épocas había buenos y malos Pero era todo así Y había que pedir la mano ¿Te imaginas? Un tipo Que piense como antes En esta época Y que le diga A la hija Me enteré que vos andás saliendo con un tipo Se llama fulano de tal Y le dice a la hija Sí Decirle que quiero que venga a hablar conmigo Y que pida tu mano Pero papá Eso es del siglo pasado A mí no me importa lo que pasó el siglo pasado Vos sos mi hija Y en mi casa se hace Lo que yo quiero Y vos sos mi hija Y esta es mi casa Así que acá se va a respetar O este mocito Se las va a tomar Bueno, pero papá La única condición Que hable conmigo Y cuando lo fue a hablar Dice papá Quiere que vayas a casa A pedir mi mano La miró ¿Qué? ¿Qué quieres que vaya a casa A pedir mi mano? Está mamado tu viejo Pero qué antiguo Pero qué Y me tengo que disfrazar de D'Artagnan Y hacerle así con el sombrero Mirá Alberto Papá es muy rígido Si no vas a hablar No me vas a ver más Porque no va a ser la vida imposible Así que así un esfuerzo Cumplí con ese detalle Y se terminó la cosa Y bueno Y cuando hay que ir Y la tradición es los jueves Bueno, decirle que el jueves voy Un desfachatado el otro Y llega Era con cena Pero lo ve entrar Tan desfachatado Que dijo Antes de la cena Lo voy a hablar a este Y lo voy a escuchar En una de esas Me ahorro la cena Lo he hecho antes Entonces le dice ¿Usted quería hablar conmigo? Sí, sí, sí Me dijo su hija Que usted quería hablar conmigo también Así que aprovechamos Y vengo para hablar con usted Dice Bueno, pasemos a la sala Tome asiento Los sillones enfrentados Y él le dice Bueno Lo vine a ver Para comentarle Que yo ando saliendo con su hija Para que no se entere Por boca de ganso Por ahí Porque veo como son Las chismosas de la zona Así que Ya sabe Yo salgo con su hija Pero quiero que sepa Como yo soy Yo Trasnocho bastante Fumo y chupo Como loco Me doy vuelta Jugando en la timba Me encanta la timba Las carreras de caballo Los dados Todo lo que venga Me gusta Y el otro No podía salir De su asombro Porque comúnmente Un tipo Trata de pasar Como inocente Este le tiró Todo a la cara ¿Cómo? Lo que escuchó Me doy vuelta jugando Me gusta jugar Soy bastante Mujeriego Gracias a Dios Nunca me acuesto Antes de las dos Tres de la mañana Y a este Ya se le iban Encrespando los pelos De la nuca Como león Para saltarle Dice Pero usted No tiene vergüenza Tampoco Tengo vergüenza Lo que si tengo Si son tres estancias Y dos fábricas Funcionando Y el suegro dice Bueno Perfecto No hay nadie En la vida Bueno Hasta aquí veníamos Barajando ejemplos De lo que somos Porque esto es Enfrentarnos Con un espejo Amable Para sonreír O preocuparnos Si nos vemos En el espejo ¿No? Y Vamos a llegar A esas parejas Que Bueno Que andan de novio Y deciden casarse Ahí está la historia Y acá debe haber Muchos que están En ese trámite Y muchos que ya Lo han hecho Y viste La preparación Sobre todo Acá en Buenos Aires Que tenés que pedir Si vas a hacer fiesta Tenés que pedir Con tiempo El salón Y después Hacer la lista De invitados Y cuando te enterás Lo que te van a cobrar Empezás a mirar La lista Y dices Bueno Estos no son Tan amigos Che Y entras a podar Y que ¿A dónde vamos El luna y miel? Y que los padres De ella Dicen Ay ¿Por qué no se van A Bariloche? Che Y los padres Ay Pero va a comparar Con Córdoba Hágame el favor Entonces empiezan Esas peleas Que ella quiere ir Para Bariloche Que él quiere ir Para Córdoba La cuestión Que todo eso Es un enredo Pero el asunto Es que se van a casar Y todo es lindo Hasta ahí La fiesta Con los inconvenientes Que tiene Hacer la fiesta Y decidir Quién viene Y quién no viene Y quiénes van a ser Los padrinos Son cuatro Son dos Nos vamos a hacer cuatro Para que no haya lío Y entonces Después viene Lo más lindo Que es la luna y miel Y después se vuelve Y yo creo que ahí Cuando se vuelve Recién cambian las cosas Porque ella ya no va a tener A la mamá Que le ayude A preparar las cosas Y él Que tiraba unos pesos A los viejos Para ayudar Pero tenía la camisa limpia Y la ropa planchada Y ahora tiene que Bancar la casa O el departamento Pero le gusta Porque Sentirse responsable También es lindo Y pelear por lo de uno Ahora yo voy a ser El hombre de la casa Y se organizan Las cosas Y el primer día Que uno vuelve Al trabajo Después de las vacaciones Y la luna y la luna de miel Es distinto a todo Porque vos sentís Que sos responsable Y que a la vuelta Va a haber una mujer Que te está esperando Y que ya no es la mamá La que Te dice Nene Si te hace tarde Ahora sos vos El responsable Y te vas Y te vas para el trabajo Y sentís la vida De otra manera Y cuando volvés No sabés En qué transporte Volver Para volver antes Por lo menos El primer tiempo Y cuando llegás De vuelta El primer día Abrís la puerta De tu casa Y piénsenlos Lo que lo han hecho O que lo tienen que haber hecho El que se ha casado ¿Dónde está La reina de la casa? Y la reina de la casa Estaba hecha Un llanto Allá atrás ¿Qué le pasó A mi cuchicucha? ¿Viste que en el primer tiempo Un chuchuchuchuchuchu Esas cositas Nada Dice que tengo Una bronca Porque entonces Estuve preparando Algo para darte Una sorpresa Y tengo una bronca Y él Adelantándose A los hechos y para calmarla y para que ella entienda que él puede tolerar cualquier imperfección del comienzo en las artes culinarias, le dice que se te quemó. ¡No, no se me quemó! Puse una tarta al horno para darte una sorpresa. Y bueno, y si te incendió el horno, y si, bueno, no te hagas problema, compramos algo. ¡No se me quemó nada, che! ¿Y qué te pasó? Y me salió bien la tarta. Si yo sé hacer bien las tartas. Y la saqué para que no estuviera tan caliente cuando vos llegaras. Y el perro de porquería la comió. Y el marido la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo. Y el perro de porquería la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo. Y el perro de porquería la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo. Y el perro de porquería la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo. Y el perro de porquería la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo. Y el perro de porquería la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo. Y el perro de porquería la calma. Y el perro de porquería la calma. Y el perro de porquería la calma. Y el perro de porquería la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo. Y el perro de porquería la calma. Y el perro de porquería la calma. Y el perro de porquería la calma. Gracias por ver el video. 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 Gracias.